¡Hola, hola, hola! Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 31. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, el programa que da a conocer a la profesión y a sus profesionales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta mucho y sobre todo vamos a hablar también de cómo poder solucionarlo. Pero antes, te recuerdo que estamos en Instagram con arroba victornieto.es y también en la web. La última entrada que he publicado y que está teniendo muchísimo éxito es un videotutorial donde junto con Rocío, nuestra compañera trabajadora social, vamos hablando del pasito a pasito para prepararnos unas oposiciones. Desde qué tipo de oposiciones existen en función de su ámbito geográfico, tipo de proceso selectivo, dónde encontrar una convocatoria, cómo interpretar una convocatoria, cómo prepararme el temario y cómo estudiar. Así que si quieres ver el vídeo de casi una hora donde vamos desgranando cada una de las partes en la web y en YouTube. Y como te decía al principio de esta entrevista, va a estar con nosotros Inma Aparicio, compañera trabajadora social, donde vamos a hablar, por un lado, de su trayectoria profesional, porque es, no sé cómo explicarlo, muy importante para aquellas personas que están empezando o aquellas compañeras y compañeros que están un poco desmotivados con la profesión. Vamos a conocer su actitud y seguramente que nos van a cargar mucho, mucho las pilas. Y luego, en la segunda parte de la entrevista, vamos a hablar sobre el estudio que ha realizado, sobre cómo el síndrome burnout, cómo la desmotivación, cómo esa sensación se produce en el trabajo social y cómo diferentes herramientas, sobre todo el mindfulness, puede ayudarnos a volver a un estado emocional saludable. Todo esto va a ser enseguida. Así que prepárate, relájate, que comenzamos. Madre y apasionada del trabajo social, en 2001 terminó la carrera, decidió pasar un año sabático, se ha ido a estudiar a Londres, ha estudiado también antropología, se ha ido de Erasmus, ha hecho voluntariado, ha estado dos años viviendo en África, una mujer todoterreno, muy buenas, Inma Aparicio Gutiérrez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, todoterreno, un poco para la gente que no te conozca, ¿quién eres? Bueno, yo soy una madre enamorada de su hijo de dos años y medio, de su familia y una apasionada, Víctor, del trabajo social, la investigación y de su proyecto profesional. Un proyecto profesional, que vamos a hablar enseguida de ello, pero bueno, que tú siempre tuviste claro que querías emprender, o bueno, por lo menos tu actitud siempre ante la vida ha sido de emprendedora, de echada para adelante, ¿no? Sí, desde que empecé a estudiar trabajo social, pues ya me llegaban ideas fugaces de que algún día iba a montar mi propio proyecto, de mi negocio, y bueno, ha sido algo que ha ido tomando forma a lo largo de los años. Cuando estuvimos, Inma, charlando y preparando la entrevista, me comentabas que cuando terminaste la carrera tenías unas expectativas muy altas y cuando hiciste las prácticas, ¿no?, te caló cuando viste a las compañeras agotadas. Esto, esta sensación, te ha ido persiguiendo durante toda tu trayectoria profesional, ¿cómo el tema, que es de lo que vamos a hablar, de la motivación del cansancio, te ha aplicado y lo estás viviendo en tu día a día? Sí, sí, me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria laboral. A ver, yo os cuento un poco, Víctor, yo tengo más de 15 años de experiencia profesional como trabajadora social, he tocado diferentes palos porque he estado en la empresa privada trabajando en diferentes entidades, también he estado en diferentes sustituciones, nombramientos interinos temporales, y también, bueno, desde el ejercicio libre, pues llevo tres años prácticamente. Claro, durante todos estos años de experiencia, ha sido un no parar, ¿no?, porque yo he estado metida en muchas cosas, he estado de becaria, en la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social, he estado de cooperación en diferentes periodos, durante dos años en el continente africano, metida en investigaciones. Y ese desgrace que he visto los compañeros también lo viví yo en primera persona. Bueno, yo cuando terminé, cuando realmente empecé a trabajar, fue un choque con la realidad, y claro, es lo que hablamos, ¿no?, ese día, que tenía unas expectativas muy altas, que yo misma me había creado cuando lo estaba estudiando, y cuando yo empecé a ejercer como trabajadora social, me tuve que enfrentar con las instituciones, a los sistemas tan críticos, ¿no?, mucha burocracia, pocos recursos, me generaba muchísima frustración, y lo que realmente tuvo más palado es lo que tú has comentado, ¿no?, ver a compañeros y compañeras con un desgaste físico, mental y emocional, dándote los buenos días, diciendo que aman al trabajo social, pero que no pueden más. Y eso sí que me ha acompañado, me ha acompañado, porque realmente cuando yo terminé, yo no entendía que profesionales estuvieran así, ¿no?, yo decía, bueno, y en una profesión tan apasionante, ¿cómo llegan a estar en ese estado?, o ¿cómo van a ayudar incluso a otras personas en ese estado? Y fue al cabo del tiempo cuando yo lo he podido comprender, ¿sabes? De hecho, vamos a hablar, y el objetivo de la entrevista es hablar de ese estudio que has realizado, sobre, bueno, pues la desmotivación, el síndrome burnout que sufren los profesionales, y los resultados que tienen, pero para poder entender por qué haces este estudio, ¿no?, y lo haces desde la iniciativa privada, desde tu proyecto emprendedor, tú vienes de familia funcionariada, ¿no?, es decir, donde también se ha inculcado en tu caso que ser funcionario es lo mejor, es verdad que también en la carrera, por lo menos yo hablo desde mi experiencia, nos hablan del trabajo social siempre desde el ámbito público, y en cambio cuando tú decides en 2018 volver de Cabo Verde y empezar tu proyecto emprendedor, decides dar un salto. ¿Cómo tú gestionaste ese cambio? Desde lo que me han enseñado, que es dedicarme al mundo público, a la otra parte, que es voy a hacer iniciativa privada desde el trabajo social. ¿Cómo lo viví yo? Pues yo realmente, como tú has comentado, tengo el espíritu emprendedor, soy una persona muy activa, siempre no he parado durante todos los años, no solamente que he estudiado, sino después de ejercer, y claro, cuando empecé a hacer diferentes sustituciones, con diferentes nombramientos interinos temporales, yo vi lo que había en servicios sociales, realmente se me cayeron muchas cosas, de que yo pensaba cuando terminé la carrera, porque a mí me habían vendido mucho, o había escuchado mucho que ser funcionario es lo mejor, y evidentemente tiene muchísimas ventajas, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero realmente en una parada que tuve, cuando finalicé un contrato y me pude ir a Cabo Verde, a hacer cooperación internacional, cumplí uno de mis grandes sueños, y en ese momento empecé también a darle forma a mi proyecto profesional, me di cuenta que había otros caminos también. Claro, he tenido la gran suerte, Víctor, que hasta el día de hoy me ha ido muy bien mi empresa, entonces cuando a mí me llegó un contrato, que es un contrato muy bueno, lo rechacé, lo rechacé, y me salió del corazón, porque realmente yo ya camino en el camino del corazón, y a día de hoy te puedo decir que es lo que me nace, y es lo que quiero, es seguir aquí imponiendo. Y lo he vivido desde, todo muy fluido, todo lo que me ha ido saliendo del corazón realmente en este camino. De hecho, eres capaz de compaginar tu trabajo con el ser madre, que es también lo que decías al principio de la entrevista, la pasión. Es decir, eso es algo muy complicado. Sí, es complicado, porque realmente, bueno, a mí me preguntan mucho este tema, porque me ven en las redes sociales muy activas, haciendo muchas cosas, y me escribimos tu madre diciendo, Isma, ¿cómo lo haces? Y siempre digo lo mismo, haciendo malabares, haciendo malabares, porque, bueno, te enfrentas a muchos retos, muchas emociones, a muchos colores realmente, días de color rosa, oscuro, pero realmente, de tantas tonalidades está hecha la vida, que yo siempre digo que, bueno, estoy completamente feliz, totalmente agotada, Víctor, pero, bueno, el cansancio realmente se te borra de la mente, cuando lo ves, pues descubrí el mundo, y bueno, y gracias también a que mi marido y yo tenemos muy buena organización, hacemos muy buen equipo, y que tenemos un pilar fundamental de apoyo, que es la familia. La verdad es que cuando me planteaba, Isma, hacer la entrevista, y vamos a hablar ahora del objeto de la investigación, pero sí que, y por eso esa entrevista la he hecho un poco diferente a las anteriores, me planteaba que es muy necesaria que tu historia personal y profesional se conozca, porque das esa imagen del trabajo social todoterreno, del inconformismo, del hacer mil historias y tener tiempo para hacer otras mil, de poder emprender, y esa actitud lo quería reflejar en la entrevista. Por un lado, para las compañeras y compañeros que están terminando la carrera, que creo que es importante conocer estas vivencias que has tenido, y luego para los compañeros y compañeras que están, y vamos a entrar ya de lleno al tema, en una situación muy, muy cansada, emocionalmente agotados. Hace nada, has publicado unos resultados sobre una investigación, ponos un poco en situación, ¿cuándo comienza? ¿Por qué surge esta idea? Vale. Bueno, yo esta idea comenzó realmente, bueno, os voy a contar un poquito cuál es mi experiencia previa con Mindfulness, para que podáis entenderlo, ¿vale? Yo cuando comencé, realmente, después de ver, pues, lo que comentaba, ¿no? De ver a compañeros y compañeras con un desgaste físico, psíquico, y mental, brutal, pues, yo como no lo entendía, yo seguía, ¿no? Con esa ilusión, esas ganas, cuando tú terminas la carrera, que quieres comerte el mundo, y empecé mi primer trabajo, Víctor, y no tenía fin, realmente, yo no supe poner límites, yo a todo decía que sí, porque tenía tanta ilusión, y tenía tantas ganas que me contrataran de trabajadora social, que era como, haz esto, sí, venga, yo hago esto, claro, las costumbres se hacen leyes, realmente, entonces, cada vez iba siendo más responsable de más cosas, de más cosas, de más cosas, hasta que llegó un momento, que el ritmo iba a más, a más, a más, y no tenía vida, yo vivía para trabajar, fue realmente, cuando yo empecé a entender, a esos compañeros, esas compañeras, empecé a mirar a través de sus ojos, aspectos diferentes, que solamente se podían ver, desde donde ellos y ellas estaban, porque lo estaba viviendo en primera persona, entonces, yo desde una fortaleza, yo soy muy curiosa, empecé a investigar, pues herramientas de autocuidado, empecé con el coaching, empecé también a hacer meditación, la meditación, me daba realmente, las herramientas, que yo necesitaba, en ese momento, y, al cabo de los años, pues, me replanteé, mi vida profesional, me fui certificando, de diferentes herramientas, de autocuidado, a nivel profesional, empecé una investigación, sobre el autocuidado, en los, y las trabajadoras sociales, que llevo ya como, tres años, mi tercer libro, y, y, y fue todo muy fluido, hasta que me apunté, al máster, de, mindfulness, de la Universidad de Zaragoza, y actualmente, el trabajo de investigación, del que me comentas, pues, es este, ¿no? El trabajo final de máster. Y este trabajo final de máster, brevemente, te cuento, que lo empecé, a raíz del confinamiento, ¿no? De ese programa, bueno, de, a raíz de la declaración del estado de alarma, de ser investigado un poco, el proceso por el que estaban pasando los y las trabajadoras sociales, gestionando, pues, el duelo en los hospitales, a la, el, cómo estaban con el tema de las personas sin hogar, y me di cuenta, y lo que yo, 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 yo lo que yo he percibido, pues, es, a ver, a compañeros y compañeras, trabajando contra el reloj, desbordado y desbordada, y porque los índices de pobreza eran cada vez más altos, una sobrecarga profesional tremenda, claro, generada por la situación de emergencia, que era un riesgo no solamente para su autocuidado, sino para los y las usuarias, para el propio acompañamiento profesional. Bueno, en resumen, vi, pues, que había nuevas demandas, más exigentes, nuevos perfiles de, de usuarios y usuarias, que nunca habían estado en servicios sociales, o en entidades sociales, en estado de shock, totalmente bloqueados, con muchísima necesidad de hablar, los compañeros y compañeras, pues, me transmitían que no tenían tiempo para ese, para darle ese espacio de desahogo, y en ese momento, pues, yo vi la necesidad de generar nuevas herramientas, tanto a nivel personal, para hacer sobrecarga, esa, que cada vez era mayor, tanto, a nivel de intervención con los y las usuarias. y claro, una herramienta, una técnica clave ahí, pues, Mindfulness, es una, que es una técnica muy efectiva, con evidencia científica, y ahí empecé mi investigación, di parte al máster, me aprobaron la dirección, y ahí empecé a investigar, desde marzo, cuando te pones a analizar, Inma, la situación de los profesionales, del estado de, del estado de alarma, ¿qué es lo más sorprendente que ves? ¿Cuál es el dato que más te, te pone los pelos de punta? Pues, realmente, lo que más me sorprendió, fue a profesionales, con un, con el sistema de defensa hiperactivado, que cuando hablabas con ellos y ellas, su mente no acompañaba a su cuerpo, estaban como, Víctor, en mil cosas a la vez, y sin estar en ninguna de ellas, al mismo tiempo, es lo que, es lo que yo vi, un cansancio físico, psíquico y emocional, extremo, también. Y, ¿crees que, bueno, no sé si durante ese estudio, se pudo, apreciar, si los profesionales, veían esta situación, como algo puntual, o eran conscientes, que esto, iba para largo, porque yo entiendo, que cuando estamos en una situación de crisis, bueno, pues el cuerpo también se pone, en esa actitud, de, rígido, de tiramos para adelante, estamos a mil cosas, y eso se puede mantener, durante un tiempo corto, pero es que esta situación, se está alargando todavía. Lo veían como, una situación, que se iba a alargar, en el tiempo, por, por la carga tremenda, que, que tenía. De hecho, de hecho, bueno, ahora te cuento un poco, las actividades, que llevaba a cabo dentro de la investigación, organizé diferentes grupos de discusión, donde pusimos encima de la mesa, lo que pensábamos, cómo nos sentimos, cómo nos hablamos, y, vamos, entre compañeros y compañeras, lo que decían, algunos y algunas de ellas, que no veían el fin, que no veían la luz, ¿sabes? Bien, no sé yo si todavía la siguen, la ven o no la ven. Sí. Y bueno, las herramientas, entonces, que tú, bueno, antes de hablar de las herramientas, ¿qué tipo de trabajo hiciste con ellos? Cuéntanos un poco más, cómo fue la parte, de recogida de datos. Vale, pues, el objetivo principal de este estudio, es estudiar el síndrome de Barnau, en el trabajo social, y analizar los beneficios de Mindfulness, en el bienestar de los y las trabajadoras sociales, de la muestra. Siempre, en todo momento, teniendo en cuenta la crisis social actual. De este objetivo principal, se desprenden dos específicos, uno era analizar el, uno es analizar el nivel de Barnau, entre los y las trabajadoras sociales, en la muestra de este estudio, y el segundo es analizar la aplicabilidad, de Mindfulness en el Barnau, y en el aumento del bienestar, entre los y las trabajadoras sociales, muestra de esto. ¿Qué es lo que yo he hecho para demostrar esto? Por una parte, bueno, yo tenía un convenio de prácticas, con el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cali, con diferentes actividades, y bueno, una de ellas fue un cuestionario, que es el que me hacía alusión al principio, para medir el impacto de la crisis social, en los y las trabajadoras sociales, y aquí lo que me ha permitido, es evaluar el impacto del síndrome de Barnau, en el trabajo social. ¿Vale? ¿Víctor? Sí, 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 ¿sigo? Sí, 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 cuéntanos, porque además, quiero que lo cuentes todo de recorrido, para que la gente pueda entender todo el proceso. Vale, perfecto. Y después, pues dentro también de este convenio, había un curso, un curso que creé, de ocho horas, se completó rápidamente, y lo que tenía de requisito el curso, era hacer un pre-test y un post-test. ¿Vale? Entonces, lo que me ha permitido este curso, es evaluar la aplicabilidad del Mindfulness, en el síndrome de Barnau. Con respecto a los resultados de cuestionario, lo tenéis disponible, y además, se pueden descargar el informe final completo, a través de la página del Colegio de Trabajo Social de Cádiz, incluso en mi web, en el penúltimo post, lo tienen todo. Y después, de este, de este, y del curso, pues realmente lo que me permitió, y extraje también, quiero también resaltarlo, es que las personas, que tuvieron un nivel de quemado más alto, ¿vale? Y que no faltaba ninguna sesión, y que tuve un seguimiento personalizado, al finalizar el curso, tras practicar Mindfulness, no solo habían aumentado su nivel de Mindfulness, sino que también se había reducido su nivel, el nivel de quemado. Después de, aparte de las actividades que figuraban en el convenio de prácticas, pues yo consideré importante, pues seguir investigando. Entonces, creé unos grupos de discusión, fueron en total 15, de profesionales de todos los ámbitos, servicios sociales, salud, tercer sector, emprendimiento de todo, de vivienda, familia, y bueno, fueron grupos focales, donde utilizamos una metodología comunicativa, y de ahí también pude extraer bastantes conclusiones, porque realmente la mayoría, depende también del ámbito donde trabajaban, pues decían que, bueno, tenían como sensaciones compartidas, ¿no? De agobio, angustia, estrés. Y bueno, actualmente, Víctor, pues sigo haciendo entrevistas individuales, también estoy analizando artículos, que durante todas estas pandemias han sido publicados, y siguen publicándose, pues de compañeros y compañeras, que a través de sus relatos y vivencias, pues nos llevan a realidades desconocidas, y ahora pues me encuentro en la parte todavía de análisis, ¿no? Que es la parte más tediosa, pero que realmente es la que yo más disfruto, y es la que yo más me gusta. O sea, que haciendo un breve resumen, hay una parte de estudio en plena pandemia, en plena estada de alarma, gracias a ese estudio, y bueno, pues que ves que hay un cansancio, y una desmotivación, cansancio, incluso molestias físicas, se ha podido demostrar que a través de una herramienta, como es el Mindfulness, se ha podido disminuir esas situaciones, y ha podido aumentar la productividad de los compañeros, de las compañeras. Claro, totalmente. Entonces, sí, bien. Si me voy a decir una cosita, claro, yo empecé en este estudio, estudiando el síndrome de Barnau en el trabajo social. Empecé a buscar todo lo que había sobre Barnau y trabajo social. Después empecé a buscar lo que había sobre Barnau y Mindfulness. ¿Vale? Y después empecé a buscar lo que había sobre Mindfulness y trabajo social. Curiosamente, en Europa y en España me ha costado muchísimo encontrar referencias geográficas. Me he tenido que ir más a Canadá, Estados Unidos, y de ahí es donde yo saqué todo el marco teórico, los objetivos, y ya todo lo que es la parte de diario de campo, para la información. Para aquellas personas, Inma, que nos están escuchando, que, bueno, están en esta situación, y me consta que son mucho, porque sí que es verdad que, y hay que reflejarlo, el estudio está basado, sobre todo, en profesionales de servicios sociales, del tercer sector, y de salud. Lo que es la muestra hay de todo, pero sí que es verdad que hay una diferencia significativa en el ritmo, en las sensaciones entre las personas, entre los profesionales o las profesionales que están más en servicios sociales, tercer sector, salud, que, por ejemplo, en el ejercicio libre me he encontrado, ¿sabes? También depende, porque depende mucho del ámbito donde trabajes, Víctor. Por eso, en estas personas que se encuentran solo en estos ámbitos que son un poco más, más sufridos, por así decirlo, ¿no? La teoría la tenemos, nos queda muy claro, estamos en esta situación, pero, ahora mismo, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de esta situación? O aquellas empresas que ven a sus empleados con esta falta de motivación, con este cansancio, con este malestar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas, consejos tú das así para poder empezar? Pues, lo primero, tomar conciencia en el punto donde nos encontramos cada uno y cada una, ¿no? Porque realmente hay muchas personas que normalizan la situación, ¿vale? O lo ve como algo implícito en el trabajo que desarrollamos, entonces, tomar conciencia del momento en que nos encontramos, en qué nivel nos encontramos, porque, por ejemplo, el burnout tiene diferentes niveles, en qué nivel te encuentras, y, bueno, si tienes un nivel muy alto, pues, por supuesto, pedir ayuda profesional ante todo, ¿vale? Y a un psicólogo, a una psicóloga, y, para las personas que se encuentren en un nivel que, bueno, que no sea tan elevado, hay un gran abanico de herramientas que te pueden ayudar para implementarla en tu quehacer profesional, y que te resulte más fácil tu día a día. Por ejemplo, mindfulness, ¿sí? Es una técnica muy efectiva, con evidencia científica, que realmente es multi-efecto, porque toca muchos palos, en el sentido de que no solamente te desarrolla la tensión, genera aceptación, sino mejora la regulación emocional, disminuye la rumiación, facilita la exposición de miedo, y además previene el síndrome de Barnau, y te ayuda al tratamiento del estrés crónico laboral, ¿vale? Y existen algunos cursos, tutoriales, ¿alguna guía para poder empezar en este ámbito? O que tú, ¿cómo aconsejarías a aquellas personas que quieran utilizar esta herramienta? Mira, por ejemplo, en esta herramienta, bueno, yo voy a aconsejar, por supuesto, mi curso. Por supuestísimo, claro que sí. Bueno, hay, hay un curso que es de, sobre la atención plena, aplicado en el contexto del trabajo social, que voy a impartir, a través del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, empieza, bueno, creo que empieza en marzo, sí, y en abril, empieza el mismo curso, pero a través del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. Es un curso de ocho horas, con cuatro sesiones por Zoom, y van a tener una base práctica, y se van a llevar, pues, un menú individualizado, para que puedan empezar a implementarlo en su día a día, en su quehacer profesional. ¿Vale? Bueno, ya algo es algo, por aquellos que quieran empezar, sí, ahí lo tienen. Hay más herramientas, en Víctor, hay más herramientas. Si quieres contar alguna más, que se te ocurra. Sí, venga, brevemente, ¿vale? Mira, está la programación neurolingüística, que también es muy potente, que es un manual de uso para el cerebro, y también tienen un curso que va a empezar ahora en febrero, a través del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz. ¿Vale? Para quienes estén interesados, de cuarenta horas online. Y bueno, y hay muchos más cursos, pero bueno, no, tampoco me voy a comer toda la entrevista. Quien quiera algo más concreto, te puede consultar, ahora finalizar la entrevista, hablamos de dónde te pueden encontrar, tu web y tus redes sociales. Inma, repasando, volviendo al tema de la investigación, a mí hay datos que me preocupan bastante. Un 24 datos que tengo aquí delante la investigación, los resultados, un 24% dicen que raramente se autocuidan en el entorno laboral, y un 49% nunca o ninguna vez consideran que se están tomando medidas para el autocuidado de los profesionales y las profesionales del trabajo social en tiempos de crisis. son datos que, ¿quién tiene que decir, oye, esto no puede continuar así? Pues, por una parte, a ver, el autocuidado, hay bastantes, diferentes niveles de responsabilidad. Está por una parte el nivel personal, porque tú te tienes que autocuidar, pero por otra parte la empresa también, hay veces que se pide mucho trabajar bajo presión y no bajo pasión, entonces, claro, los resultados se notan. Entonces, la empresa, pues, evidentemente, tiene su responsabilidad y también, pues, bueno, toda la parte del sistema. ¿Visto? Yo creo que aquí también tiene mucho papel los colegios profesionales. También. Creo que, y las plataformas, colegios profesionales, aquí tienen que tener una labor importante. Más datos que luego, por ejemplo, también leyendo datos sobre, por ejemplo, la relación que tienen los profesionales del trabajo social con lo que es la profesión, apenas un 6% han tenido la intención de abandonar su trabajo frente a un 46% que nunca se lo han planteado. Y luego está el otro lado de, pues, que estamos muy quemados, ¿no? Es decir, tenemos una situación, pero luego tenemos una fuerza interior que nos hace seguir trabajando. Sí. Sí. De hecho, es algo que, que cuando yo empecé con el marco teórico, que, como he comentado, ¿no? Que me costó muchísimo trabajo encontrar referencias bibliográficas. Es como que, como que, vamos, eso es mi percepción, ¿eh? Y mi experiencia de lo que yo me he encontrado. Es como que lo tenemos muy implícito en el trabajo que desarrollamos, ¿sabes? Como que, que es un trabajo que quema, que, que, que supone, pues, es un cansancio y lo asumimos en algunos casos como algo normal. Entonces, seguimos para adelante y, claro, ahí vienen las consecuencias, Víctor. Es que, no porque sea una, una profesión tan dura, tenemos que dejar que esto pase. O sea, no, no está, yo creo, en, en el sueldo, ¿no? por más situaciones que digamos. De hecho, una de las cosas que queríamos destacar en la entrevista es la importancia del autocuidarse. Es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder ofrecer una atención correcta porque al final estamos tratando con personas que muchas veces el día a día se nos olvida, ¿no? Claro, claro. Es que si tú no te, te ayudas y te cuidas, ¿cómo vas a ayudar a otras personas? Es que al final el edificio se desmorona porque no tiene fundamento. ¿Qué pasa? Que nosotros en el trabajo social tenemos la, la empatía muy idealizada, Víctor. Y es que no es posible mantenerla si tú no tienes un trabajo personal. De ahí que es fundamental el, el, el autocuidarnos, ¿sabes? Y no dar por hecho de que todo, todo tenemos, que somos capaces de todo, que lo podemos llevar todo para adelante, que todo tiene que tener una respuesta, que todo tiene que tener lógica, ¿no? Hay que pararnos y hay que aceptar porque si no un día pues llega un momento que no vas a poder avanzar y mucho menos ayudar. De hecho, el síndrome de Barnau es un tema muy delicado porque a ciertos niveles se recomienda incluso a la persona que deje de ejercer la profesión, ¿no? Es irreversible. Así que fíjate. A mí ahora, hablando de esto y hablo ya desde la vivencia personal y me gustaría también conocer Inma tu opinión, yo me he encontrado en más de una situación que cuando estás con una persona, un compañero o compañera y estás analizando que está en esa situación donde, oye, requiere de un autocuidado, ¿no? Pues, y le dices, oye, ¿por qué no te formas? ¿Haces un curso, vas a coaching y la respuesta es, bueno, eso tiene que ser en mi horario laboral y lo tiene que pagar la empresa. No sé si esa excusa, si la compro o no la compro. Claro. A ver, yo también me he encontrado mucho esa respuesta. Realmente, sí que es verdad que la empresa tiene, considero que es importante que se enfoquen en el cuidado del trabajador o la trabajadora, pero ahí hay una responsabilidad personal, ¿sabes? Si este es el autoconocimiento, el tú conocerte, el acompañarte, el mirarte hacia adentro es fundamental en nuestra profesión porque nadie da lo que no tiene. Si tú al final estás mal, ¿qué terminas dando? ¿Patología? ¿Sabes? O sea, ahí viene la responsabilidad de cada profesional, claro que sí. Pues nos espera, nos viene unos meses muy duros. Creo que esta situación va a estar más tiempo de la que esperábamos. Creo que también tenemos que hacer ese ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, de analizar cómo estamos. Muchas veces, una frase que utilizo muy habitualmente, con estos miembros tenemos que hacer estas cestas. ¿Sería mejor tener otras situaciones? ¿Sería mejor tener más personal? ¿Sería mejor cobrar muchísimo más? Todo eso está bien, pero muchas veces tenemos que empezar por uno mismo, por saber poner nuestros límites también y decir, oye, hasta aquí no puedo más, tengo que cuidarme. Isma, para la gente que quiera contactar contigo, que quiera ver el estudio, que quiera formarse, ¿dónde pueden contactar contigo? Pues pueden contactar conmigo por e-mail a hola arroba motiva guión mediote punto com a través de mi página web que es www.motiva guión mediote punto com o redes sociales facebook e instagram gabinete social y coaching o linkedin. Pues vamos, era por plataformas y maneras, ¿eh? Sí. Bueno, es importante estar hoy en día visible en las redes si estás emprendiendo, claro que sí. Por mi parte, lo primero, agradecerte que te hayas pasado por los micrófonos de la academia, que sé que estás muy, muy solicitada y para mí es un placer tenerte. Es un placer también que hayas hecho este trabajo de investigación ni hayas compartido estos resultados y luego esa actitud emprendedora que ojalá se pudiese contagiar fácilmente como el coronavirus, ¿eh? Que yo creo que nos iría a todos mucho mejor. Muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa que necesites esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, Víctor, pues para mí también ha sido un placer y muchísimas gracias por la propuesta y quien quiera motivación aquí me tiene. Eso es, a motivarse que la cuesta es empinada, es larga, pero los unos y los otros juntos yo creo que podremos. Pues muchísimas gracias, Isma, porque sé que te han pedido muchas entrevistas y has querido pasarte por los micrófonos de la academia para dar a conocer el estudio y sobre todo para dar a conocer tu actitud emprendedora, tu actitud positiva y es fundamental en esta profesión tener ese espíritu. Y nada, compañeras, compañeros, espero que os haya gustado este podcast. Decirte que te puedes suscribir en Spotify que estamos ya a punto de alcanzar los mil suscriptores. También, por supuesto, estamos en iVox y en Apple Podcast. Puedes darle like o cinco estrellas, pero sobre todo, ¿cómo puedes ayudar a que este podcast crezca y sobre todo crezca la profesión? Muy fácil, compartiéndolo en tus redes sociales, en grupos de WhatsApp, comentándolo en tu jornada labor a tus compañeros, es decir, difundiéndolo. Para finalizar, recordarte que te espero en Instagram para cualquier duda o lo que quieras comentarme o si quieres que te entreviste pues también arroba victornito3s también me puedes encontrar en Facebook, en YouTube y en la página web apunta www.victornieto.es con un montón de contenido relacionado con el trabajo social. Y si quieres ponerte en contacto conmigo apunta que te dejo mi correo personal hola arroba victornieto.es Y nada, sobre todo decirte importante, en la web he creado una sección de emprendimiento si quieres y estás empezando a emprender o quieres saber más sobre esto, métete escríbeme si no en Instagram que te recomendaré artículos, cursos, experiencias que te van a ayudar. Y hasta aquí el podcast de hoy nos volvemos a escuchar dentro de 15 días ya sabes que publico los martes cada 15 días puedes escuchar el resto de programas desde la web o desde las principales plataformas y recuerda sé muy feliz amante del trabajo social. de la